Vino de la Mancha, tirado en las carreteras francesas. Este camión de una empresa de Mota del Cuervo transportaba vino de una bodega de Corral de Almaguer. Iba a entrar y han llegado, me ha tocado. Los piquetes han obligado a tirarlo. También está confirmado el ataque a otra cisterna, en este caso de la cooperativa Colomán de Pedro Muñoz, y con 25.000 litros de vino blanco. Nos han llamado diciendo que los habían abierto y habían derramado la mercancía. Hay decenas de transportistas españoles afectados. Así saqueaban en Angulema un camión con frutas y verduras en plena noche. Toda la mercancía ha acabado en el asfalto. Este otro camión es de una empresa de Almería. Está el J.C. Río, ahí le han abierto todo. Así relata este transportista el bloqueo en Nimes. Esto es conducción para neurocirujanos, tío. Otros grababan la tensión con los piquetes. Vehículos a los que han prendido fuego. Las filas de tractores ocupando la autovía. E hileras interminables de camiones parados. Este mapa muestra el colapso esta mañana en las carreteras Galas. Desde el sector hablan de impotencia. Es una impotencia absoluta después hacer reclamación de los daños. Pero bueno, lleva todo el proceso. El que lleva se consigue a lo estar de mal y nunca. Y la situación puede ir a peor según se desarrolle este Viernes Negro en Francia. ¡Gracias! ¡Gracias!